Vamos a hablar del orden en los números enteros y empezamos por recortar algunos conjuntos importantes. El primero es el de los números naturales y bueno empiezan con el número 1 que es la unidad y obtenemos los siguientes números a partir de seguir agregando 1 y 1 y 1. Otra cosa importante es que siempre que sumamos números naturales obtenemos como resultado un número natural. El siguiente conjunto del que vamos a hablar es omega y si ven omega son los naturales pero ahora le estamos agregando también el número 0, entonces omega aparte de tener un elemento más que los naturales tiene una propiedad más y es que ya tiene un neutro aditivo. Eso quiere decir que ahora tenemos un elemento tal que siempre que tenemos un número y le sumamos ese elemento no hace nada, lo deja fijo y es justamente lo que pasa con el 0, 0 más 5 es 0, 0 más 200 es 0 y en general para cualquier número cuando le sumamos 0 realmente no le estamos haciendo nada. Por eso decimos que el 0 es un neutro aditivo. Por supuesto en el conjunto omega se sigue cumpliendo que la suma de elementos de omega sigue siendo un elemento de omega. Y finalmente el último conjunto del que vamos a hablar ahorita es justo el que nos interesa, los enteros. Y notamos que los enteros tienen a los naturales, al elemento 0 y luego también tienen números negativos. Y es que cuando agregamos los números negativos a este conjunto lo que estamos haciendo es asegurar que cada elemento del conjunto, o sea que cada entero tenga un inverso aditivo. Eso que quiere decir que cada vez que te agarras un entero puedes encontrar otro entero tal que al sumarlos te den el 0 que viene siendo el neutro aditivo. Por supuesto los números enteros también tienen la propiedad de que cuando sumamos dos números enteros el resultado es otro entero. Y ahorita quizá ustedes ya están medio esperados preguntándose cuándo vamos a hablar del orden de los números enteros. La respuesta es ya. Así que aquí les traigo la definición. Sean M y N dos números enteros. Diremos que M es menor que N si existe un entero D tal que N. Es igual a M más D. Por otro lado diremos que M es menor o igual que N si existe un número R en omega tal que N. Se puede ver como la suma de M con este otro número R. La diferencia en ambas definiciones es que este tiene un igual y este no lo tiene. Y la cuestión es que aquí vamos a sumar un número natural. Entonces lo menos que podemos sumar, o sea este D tiene que valer a lo menos 1. Por lo tanto estos dos nunca van a ser iguales. Sin embargo en nuestra siguiente definición para menor o igual pues nos estamos considerando que vamos a sumarle algo en el conjunto omega. Y el 0 sí existe en el conjunto omega. Así que si le estamos sumando 0 pues sí tenemos la posibilidad de que estos dos números sean iguales. Entonces el que para la definición utilizáramos a los naturales y a W justifica por qué me detuve un rato en platicarles acerca de estos conjuntos. Y ya que vimos la definición pues lo que se antoja son unos ejemplos, ¿no? Entonces por ejemplo decimos que 5 es menor que 8 porque el 3 es un número natural tal que 8 es igual a 5 más 3. También podemos tener que menos 100 es menor que 2 porque 102 es un número natural tal que 2 es igual a menos 100 más 102. Y bueno, notamos que estos ejemplos van perfectamente de acuerdo a la definición. Este, si aquí le pongo igual sigue funcionando porque como son números naturales pues también son elementos de omega. Así que estos dos ejemplos nos sirven para ambos pedazos de la definición. Y bueno, ya vimos la definición, un par de ejemplos, ahora lo que se antoja nada más apetitoso que algunas propiedades. Así que aquí les traigo 4 propiedades que vienen en forma de proposición. Vamos a empezar por considerarnos 4 números enteros A, B, C y F. Entonces la parte 1 dice que si A es menor que B, entonces la desigualdad se mantiene cuando le sumamos cualquier número entero. La siguiente propiedad dice que si A es menor que B y B es menor que C, notamos que aquí este B es el mismo en ambos, entonces voy a tener que A es menor que C. ¿Qué quiere decir esto chicos? Esto es transitividad. La siguiente propiedad dice que si A es menor que B y C es menor que F, entonces esto de aquí. Lo cual significa básicamente que cuando sumamos desigualdades el orden se preserva. Y aquí viene la propiedad número 4. Dice que si A es menor que B, entonces menos B es menor que menos A. Hacer estas demostraciones es algo sencillo, así que yo les voy a traer dos demostraciones y ustedes hacen las otras dos. Vamos con el inciso 1, entonces vamos a suponer que tenemos enteros y que A es menor que B. Que A sea menor que B por definición significa que existe un natural tal que B es igual a A más D. Y luego a esta igualdad le voy a sumar C de ambos lados, entonces me queda esta suculenta nueva igualdad. Y lo que voy a notar chicos es que tengo que B es igual a A más C más D y D es un número natural. Por lo tanto yo puedo regresar a mi definición y de esta igualdad obtener que AC es menor que B más C. Y así ya acabamos con ese inciso. Aquí traigo también el siguiente inciso. Número 2 dice que si A es menor que B y B es menor que C, entonces A va a ser menor que C. El que A sea menor que B quiere decir que existe un natural D tal que B es igual a A más C. Por otro lado, que B sea menor que C, significa que yo puedo ver a C como B más algún otro natural al que le llame G. Ahora voy a agarrar esta ecuación y en vez de escribir esta D, pues voy a poner lo que vale, esto de acá, ¿ok? Entonces obtengo que C es igual a A más D más G, pero D y G son números naturales y ya habíamos dicho que la suma de números naturales es un número natural. Por lo tanto yo estoy viendo al número C como A más algún otro natural, que de acuerdo a la definición significa que A es menor que C. Demostrar estas propiedades es algo bastante parecido y déjenles comento que esta proposición sigue funcionando si a cada uno de los incisos les agregamos el igual, ¿ok? Entonces estas propiedades se cumplen para ambas partes de la definición, es decir, para menor que y para menor o igual. Y para que no digan que nos anda faltando hacer alguna demostración con la segunda parte de la definición, aquí les traigo otras dos propiedades que sí son exclusivas del menor o igual, eso quiere decir que no van a funcionar con esta parte de arriba. La primera propiedad nos dice que todo entero es menor o igual a sí mismo. Y sí chicos, por supuesto hay una demostración para esto, así de obvio como suena. La segunda propiedad dice que si tengo dos números enteros, tal que M es menor o igual que N y a su vez N es menor o igual que M, entonces esos dos enteros de hecho son el mismo. Y vamos a ver la demostración, entonces sean M y N enteros, tal que M es menor o igual que N y a su vez N es menor o igual que N, entonces que M sea menor o igual que N significa que existe algún R en omega tal que N es igual a M más R. Por otro lado, por otro lado, esta parte de acá significa que existe algún Q en omega tal que M es igual a N más SQ. Así que voy a agarrar esta igualdad, aquí está, y voy a sustituir lo que vale M. Así que en vez de esta M, pues voy a sustituir lo que vale. Y luego obtengo que N es igual a N más Q más R. Entonces yo voy a eliminar esa N o bien restar N a la ecuación y me queda que 0 es igual a Q más R. Pero nosotros habíamos dicho que tanto Q como R son números en omega, o sea, ninguno de los dos es negativo. Entonces tengo la suma de dos números no negativos que me da 0. Eso quiere decir que ambos tienen que ser 0. Entonces vamos a tener otra vez que N, que era igual a M más R, pues es de hecho igual a M más 0, pues porque ya dijimos que R es 0, que es igual a M. Y ahora sí, N es igual a M. Y listo, esto termina nuestra demostración. ¡Yay! ¡Yay!